Ahora, el diablo siempre ha querido ser semejante, vamos a ver, 2 Tesalonicenses 2.4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué tal? La idea de ser Dios. Vaya usted mismo para Ezequiel 28.2 y 3 y ahí encuentra nuevamente esta idea de querer ser igual a Dios. Imitar a Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, Cristo viene en un caballo blanco. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, el anticristo aparece en un caballo blanco. Lea, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. ¿Se da cuenta la idea de ser crecer Dios? Esa es la idea que el diablo siempre ha tenido. Y entonces sacó la doctrina de la nueva era, diciendo que somos dioses nosotros. Que somos dioses con mayúsculas. Que somos los dioses. Que nosotros somos responsables de todo y que no hay más Dios que la suma de todos nosotros. Y que como el anticristo es el mayor de todos nosotros, adorándolo a él como Dios, siendo nosotros dioses, nos dignificamos a nosotros mismos. ¿Qué tal? Y entonces distorsiona la doctrina bíblica de que nosotros somos dioses, pero dioses con minúsculas. Entonces vamos a la Biblia. Mateo 10, 34, Salmo 82, versos 1 y 2, segunda de Pedro 1, 4. Somos dioses, pero con minúsculas, no con mayúsculas, como el diablo enseña, en la New Age, en la Nueva Era. Mateo, Juan, 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 10, 34. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Dioses sois. Y la palabra no puede ser quebrantada. Sigan. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué tal? No puede ser quebrantada. Dios está en la reunión de los dioses, y en medio de los dioses juzga. Salmo 82, 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Pero somos dioses mortales, Satanás, no somos dioses creadores. Somos dioses humanoides que vamos a morir como cualquier mortal. Verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Pero? Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Qué tal? Nosotros somos dioses, ¿por qué? Porque hemos sido participantes de la naturaleza divina, segundo de Pedro, 1, 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué tal? Pero partícipes de la naturaleza divina no quiere decir que vamos a eliminar la naturaleza divina. ¡Ridículo! Esa es la estupidez del diablo. Nosotros somos dioses con minúsculas, que adoramos al Dios Creador con mayúsculas, llamado Jesucristo, llamado Espíritu Santo, llamado Padre, llamado Trinidad, Dios de dioses. ¿Quiere limitar? Moisés extiende la vara para que el agua se haga sangre, y el agua cita sangre, y los brujos hicieron lo mismo. Moisés extiende la vara para que se torne culebra, y los brujos hicieron lo mismo. Moisés extiende la vara para que salgan piojos del polvo. Y los brujos no pudieron hacerlo. Ahí Dios le paró el carro al diablo. Le demostró que si él no lo permite, el diablo no es capaz de crear ni un piojo. ¡Aleluya! Pero los brujos quedaron piojentos, rascándose por todas partes. Imitar, imitar a Dios. Dios quiere que su palabra esté en la mano derecha y en la frente. Léate Éxodo, aparte de los versículos que le di, por si acaso. Éxodo 13, 16 y 19, y usted da parte de los versículos que le di. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Y usted da parte de los versículos que le di. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y usted da parte de los versículos que le di. Daniel 1, versículo 6 y 7. Vamos a ver. Imitar. Dios quiere que su palabra esté en la mano derecha y en la frente. Y el diablo también quiere una marca en la mano derecha y en la frente. Entonces leemos. Éxodo 13, 9. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos. Mano y frente. Versículo 16. Te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos. Apocalipsis 13, 16 y 17. El diablo cree lo mismo. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque Dios sella a sus siervos en la frente. Apocalíptico, capítulo 7, verso 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 9, 4. La frente, la frente, la frente. Y se les mandó que no dañasen a la hierba y de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Dónde? En la frente, 14, 1. Después, mire, y he aquí que el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Dónde? 22, 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Te das cuenta por qué el diablo cree la mano y la frente? Para sentirse Dios, porque Dios ordena que lo hagan así. Dios le cambia nombres a sus siervos, y el diablo también cambia nombres. Génesis, 17, 5. A eso no le gusta la palabra, de culpa de Dios. Y no se llamará más tu nombre, Abraham, sino que será tu nombre, Abraham. Abra, a ver de nuevo. Y no será, y no se llamará más tu nombre, Abraham, más que será tu nombre, Abraham. Habrán muchos abranes, pero como habrán, no habrán. Cambio de nombres. Berto 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu nombre no la llamarás Sarai. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ahora, 32, 28. Isaías 65, 15, recuérdese que se lo di antes. Y el varón le dijo. Marcos 3, 16, Juan 1, 51, o 49, y Apocalipsis 3, 16, y 4, 12, y Daniel 1, versos 6 y 17, tenganlo preparado. Vamos. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Isaías 65, 15. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Otro nombre, Marcos 3, 16. Cualquiera, ayúdame. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro. Y Apocalipsis, vamos al Tadre de San Juan. Apocalipsis 2, 17. Y el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuatro nombres nuevos, 3, 12. Al que venciere yo lo haré, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tren, más el otro nuevo que tenía en el 2, 17, son cuatro. Eso es para los vencedores, es un nombre nuevo. Para aquellos derrotados cristianos que no dan diezmo ni ofrenda, que son más muertos que vivos, que no le hacen mal a nadie, pero tampoco le hacen bien a nadie. Cristianos murciélagos, que no son ni pájaros ni ratones, van a seguir por séculos y se culoron con ese nombre feo que el papá sin juicio les puso. Pero para los fieles hay un nombre nuevo en la gloria. Ahora el diablo cambia nombres, invitando a Dios. Daniel 1, verso 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltazar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. ¿Qué tal? Bien. Ahora Jesús nació parteno genéticamente por la obra del Espíritu Santo, sin el espermatozoide de J.T. y sin la sangre de María. Génesis 3.15, Juan 6.70, 2 Tessalonicenses 2, versos 8 y 9. Usted se va para Hechos 17.24 y usted 1 Timoteo 3.16, sin olvidar también el 6.19. ¿Quién es el 3.15? Y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer y la simiente del diablo, imitando. No dice de la mujer con el hombre, la mujer sola, una virgen. A María, María. Ella no tuvo relación sexual con José hasta... Que tuvo a su hijo primogénito. No tuvo relación sexual con José hasta... Después del hasta viene el buey. Y ahí vienen los otros hijos. ¿Entendieron? Jesús nace por la acción del Espíritu Santo en María. Sin el espermatozoide de José y sin la sangre de María, se cree que la criatura solo participa de la sangre de su padre. Y el cordón umbilical impide que la sangre de la madre vaya al feto, por lo cual entonces el feto crea su propio núcleo sanguíneo. Entonces quiere decir que si no tenía la sangre de María, ni la sangre de José, la sangre de Cristo es celestial, que limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Ahora el diablo va a querer imitar esto. ¿Cómo? Mediante el ácido de Sox y ribonucleico, base de la ingeniería genética, un genio artificial, o quizá mediante el concúbito en la relación sexual entre un hechicero y el diablo. Una señorita puede estar inseminada artificialmente y queda embarazada sin relación sexual, entonces es una madre vida. Una buena imitación. Actualmente los ingenieros genéticos toman la colchinina, toman el óvulo, el espermatozoide, y lo congelan, lo descongelan, lo conjugan con la caloría del cuerpo humano, y hacen una cosa viva. Ellos han descubierto lo que se llama un genio artificial, el ADN, código básico de la ingeniería genética. Y agregando colchinina y cromosomos de un animal grande, hacen entonces un ratón del porte de una vaca, si quieren, o una vaca del tamaño de un ratón. Tienen que hacer gente alta para que trabajen la electricidad, y bajito para que trabajen en la mecánica, e idiota que trabajen sin sueldo. No van a precisar fabricar muchos. Sobran. Caballeros, los ingenieros genéticos están haciendo prodigios y milagros genéticos, están haciendo animales nuevos, nuevas razas de animales. Perro, oveja, mitad perro y mitad oveja, un perro que ladra y dale echa y lana. Ellos pueden hacer un ser humano, biónico, pero ¿será que Dios le va a colocar una alma a esa formación biónica hecha por los hominicultores, por los ingenieros genéticos? No, 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 no. Porque nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, por primera, a Corintios 3, 16, 16, 19, es el templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces nosotros somos templos y Dios no habita en templos hechos por los hombres. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces si los ingenieros hacen un cuerpo, un templo, ¿será Dios que le va a meter un alma allí para converar con ellos? Ridículo, son demonios que van a entrar en esas criaturas. Así que en el futuro tendremos una generación de criaturas hermosísimas, pero con un demonio adentro, que van a ser la policía secreta del anticristo y te van a perseguir como en un man-merge. Terrible va a ser eso, pero gracias a Dios que ya nosotros no estamos en este planeta. Ya estamos arriba. Pastor, yo creo que este video va a ser dividido en dos, el uno y el dos. ¿No lo merece? Dos partes, el uno y el dos. Entonces, ¿qué tal? ¿Puedo tomar algunos minutos más todavía para concluirlo? ¿Cómo está el ánimo? Ok. ¿Se acuerdan cuando les dije que era la introducción, los otros ustedes no creían? Pero son trescientos versículos. Vamos, entonces. El anticristo es alguien que imita. Eso ya lo dijimos. Y alguien que va en contra. Léate primero después en dos dieciocho. Dos veintidós. Cuatro uno al tres. Y segunda uno siete. Y va a ver lo que es anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿De dónde salieron? Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Entonces los que se van del cuerpo de Cristo son anticristos. Vamos, los que niegan al Padre y al Hijo son anticristos. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Y el que niega que Jesús es histórico es anticristo. Capítulo 4, verso 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo. ¿El cuál? Este es el Espíritu del Anticristo. Negar la divinidad de Cristo y la historicidad de Cristo. Ahora, la bestia tiene que ser un judío. Puede ser un judío sirio. O... Y la otra bestia, un europeo. Una bestia religiosa. Y con esto vamos a concluir. Los lectores, nuevo versículo. Usted se va para Miquías. Para Miquías 5, versículo 2 y versículo 5. Y usted se va para Isaías 12, versos 24 y 25. Y usted para Isaías 10, versos 5 y 6. Y usted se va para Daniel 7, versos 7 y 8. Y Daniel 8, versos 8 y 9. Y usted, ya que no está el otro lector, se va después con Apocalipsis 17, versículo 1, versículo 3, versículo 16, versículo último. Y usted va para el 18, versículo 4. Atentos. De Siria. Pero tiene que ser un judío, Miquías 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Entonces tiene que ser de Judá. Pero puede ser un judío sirio. Versículo 5. Y este será nuestra paz, cuando el Asirio viniere a nuestra tierra, y cuando llare a nuestros palacios. ¡El Asirio! Daniel, eh, Isaías 12, versículo 24. No hay 24, pastor. Entonces, eh, espera. Le hace nomás entonces el 10, 5 y 6. Aunque él no lo piense así, siga. ¿Se da cuenta que lo personifica, que es un individuo? Ahora vamos a ver que es de Siria. Daniel 8, versículo 8 y 9. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vintos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente. Este cuerno va a profanar el templo de Israel, verso 11, el que sale de cuatro. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado del continuo sacrificio. Este cuerno representa a Alejandro el Grande, que cuando termina su imperio se divide en cuatro generales, uno de ellos gobernó Siria y de Siria hacia el Antioquo de Crifanio, que profana el templo de Israel matando a un puerco y rociando al Santísimo con el caldo del puerco, y mató a cien mil judíos oponentes, y colocó un prostíbulo en el templo, y una estatua de Júpiter Olimpo queriendo lenizar a los judíos, simbolizando que de Siria saldrá una persona contra Israel. Y actualmente en el desierto de Siria hay un príncipe que se llama Adid, Ababa Bajá, que en un cuarto, un palacio con mil cuartos, sin luz eléctrica y sin ventanas, una sola puerta para entrar. Él coloca aire acondicionado y luz, saca alimentos del aire. Un grupo de pastores para ver que era verdad que ese hombre existía y lo encontraron. Las rodillas se les doblaron, o querían doblarseles frente a él, porque tiene un poder diabólico fantástico, pero un pastor dijo, clámen a la sangre de Cristo, y ahí se afirmaron las rodillas porque el cristiano acorazado en la sangre de Cristo ninguna brujería le hace daño. Contra Jacob no sirven los encantamientos, y ninguna alma forjada podrá contra ti. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saerza que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad. Son puros maleficios de brujería. Bien. La otra bestia sale de diez cuernos. Daniel 7, versos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Esto lo van a escuchar paraditos, porque ya estamos terminando, así no se me cansan tanto. Pónganse de pie para escuchar esta parte final. Pero no se distraigan, sigan mirando, y vean que de diez sale la otra bestia. Lea. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Y de los diez sale uno. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Un cuerno que sale de diez. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos. Esta bestia significa Europa. La cuarta bestia del Imperio Romano se divide y forma la Europa moderna. Se divide en suevos, vándalos, godos, otro godos, cerulos, burgundios, galos y germanos. Y la bestia que revivió. Este Imperio Romano aparecería y apareció en los Estados Unidos de Europa, 82, el día en que caerían las fronteras de Europa. Ahora se habla de ciudadano europeo, y hay una sola moneda, el euro-oro. Yo estuve hace cuatro meses en Inglaterra, y allí vi el euro-oro en la moneda, pero tenía otra monedita, el ecus, también la tenía esa moneda, y aparece una mujer sobre una bestia con varios cuernos. ¿Qué te parece? A la altura del tiempo que estamos llegando. Esta bestia es Europa. Son diez países los que mandan, pero hay doce. Pero la Biblia habla de diez cuernos y de dos, son doce. Y esta bestia, de los diez saldrá una bestia que va a destruir todo tipo de religión. Vamos a ver esto con la Biblia. Creo que lea 2 Tessalonicenses 2.4 y una persona se encarga de Apocalipsis 17.1. Lea. Quiero que si hay algún católico aquí presente, no se ofenda con lo que voy a decir. El anticristo va a eliminar la iglesia católica. Eso lo dice San Malaquías. San Malaquías de la iglesia católica dice que en el día del último papa, que será el 111, Pedro el Romano, la ciudad de las siete colinas será eliminada. Y el Vaticano está en el Fetimontium. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice. Dentro de la iglesia católica hay gente que teme a Dios. Y usted va a ver que Dios les llama a su pueblo. Jesucristo dijo, yo tengo otras ovejas que no están en mi redil y me conviene traerlas. Ahora, buen católico, usted que ama a Jesucristo y quiere a Dios y quiere salvarte y que quiere ser una persona serva de Dios, sierva de Dios para siempre. Escuche lo que la Biblia dice de la iglesia católica, de la iglesia judía, de la iglesia evangélica, que estén en la tierra en estos días. Segunda Tessalonicense 2, 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Repítalo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Iglesia católica, mormones, testigos de Jehová, evangélicos que se queden, Israel va a ser el más perseguido, pero la iglesia católica será eliminada. ¿Y cómo sabemos que estaría la iglesia católica? Estoy hablando de los falsos católicos como hay falsos evangélicos. Los católicos verdaderos serán salvados y Dios les da un consejo, que se salgan de allí antes que venga el desastre. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. ¿Quién es esa mujer? Esa mujer va arriba de Europa, no es Europa, no es la bestia, va arriba de la bestia. Verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Qué te parece? ¿Y cómo sabemos que esa es una iglesia? ¿Y qué es una ciudad? Último versículo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y cómo sabemos que es la iglesia católica? Porque la Biblia le dice que está sobre siete montes y el Vaticano está sobre las siete colinas de Roma. Verso 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. ¡Ah! ¿Y cómo sabemos que va a ser destruida la iglesia católica? Entonces lea versos 16 y compróbelo. Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué te parece? Pero si tú eres un cristiano católico que ama a Jesucristo, Jesucristo te recomienda que salgas de allí. ¡Ocho! ¡Dieciocho cuatro! Y te llamas pueblo de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía, ¡Salid de ella, pueblo mío! ¡Pueblo mío, salgan de allí! ¿Qué más? Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Parece un aplauso ese Dios que no lo merece? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Saben ustedes? Que todavía me quedan tres horas más de sermón. Sí, pero yo no aguanto ahora. Les quiero decir para que vean cómo se pueden conocer las cosas. Mira, tendría que hablar cómo dominará el mundo. ¿Te acuerdas que les prometí hablar de eso? Mediante la interferencia electrónica de las mentes usando la tierra como conductor inalámbrico. ¿Se acuerdan que les hablé de que dominaría el mundo mediante Coca-Cola psíquico-químicas que neutralicen el cerebro de las personas y que hagan a la gente gobernable? ¿Que va a usar el dinero y va a terminar con él? ¿Y que va a hacer el imperio romano resucitado? ¿Y las persecuciones que habrá en los días del anticristo? ¿Y cómo usará la cibernética? Eso no puedo decírselo porque ya estoy tan cansado que no tengo fuerza ni para levantar una calumnia. Pero ustedes adquieren los demás videos ustedes que están asistiendo por televisión adquieren esos videos es una colección maravillosa que estamos haciendo ahora más la antigua. Es una colección prácticamente de 20 videos que estarán a su disposición. La mejor colección de mi ministerio hasta ahora. y atención a todos los libros con estos temas también estarán escritos. Así que trate de adquirir también su colección. Muy bien este es el video número seis de la nueva colección 1997 con Eclesías y el pastor Darío Salas en La Paz, Bolivia. Un aplauso para Jesús. Gracias. Gracias.